En Amar es Primavera, las intenciones de Meté están en duda. ¿Quieres que me separe de la mujer que más amo? ¿Será que te enamoraste, Doikú? Y Seyma está que revienta de celos. Salgamos, querida. Te mostraré con quién estás tratando. Pero Ayaz tiene que salir de la incertidumbre. ¿Tu amor por Meté revivió? Vive cada momento de este complicado romance. En Amar es Primavera, mañana a las 7 por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Ayuda! ¡Que alguien venga a ayudarme! ¡Gracias!